Turismo rural. El oasis cultivado invita al turista a vivenciar la ruralidad, la cultura del campo que la mano del hombre forja, abriendo surcos en la tierra, dando origen a canales y acequias que dan vida a viñedos, olivos, frutales y hortalizas. Quien dirija a su brújula hacia estos horizontes tendrá la oportunidad de descubrir nuevas experiencias, compartiendo las labores culturales del trabajo agrícola, incursionando en el proceso de elaboración de vino casero y artesanal como legado familiar en fincas con bodegas artesanales. Tecnologías alternativas de bioarquitectura, el cuidado de las viñas, el valor del trabajo de la tierra, de los animales y de la producción biodinámica, sumando la degustación de miel y de productos artesanales. Para aquellos que buscan tranquilidad y esparcimiento, la Valle posee verdes solares, donde pasar días únicos, rincones mágicos, donde vivir momentos inolvidables en familia o con amigos, escuchando música, realizando algún taller de cocina o simplemente disfrutando del descanso que un paisaje como el nuestro puede ofrecer.